Una música que habla delante, delante Para bailar la pamba, para bailar la pamba Se necesita una poca desgracia, una poca desgracia Por mi partida, arriba, 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 arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Radiocalate.com Con la música que habla delante, delante